Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror para dispositivos móviles. Se trata de Psicosis. Tiene buena pinta, así que empezamos nueva partida y vamos a ver qué tal. Aprovecho para deciros que si aún mola lo podéis apoyar con vuestro licazo para más cositas de este estilo. Hay seres con galaxias en sus mentes. Hay otros que no tienen galaxias, sino universos enteros, cosas alejadas de la comprensión humana, y no necesariamente pueden ser buenas. Papá, ¿pero qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga, mujer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hacemos con el niño? Te recuerdo que tú fuiste la que querías tener niños. Quisimos, los dos quisimos tener niños, te los recuerdo yo a ti. De esta manera no se solucionan los problemas, por Dios. Pero dime, ¿qué le voy a decir? Dime algo, ayúdame. Déjame pensar. ¿Sabes qué? Yo me largo. Me largo. Parece que están discutiendo nuestros padres por algo referente a nosotros. Se fue. Hostia. Se fue para siempre. Hostia, un accidente. Sistema de guardado. Si consistía en un sistema de guardado automático, cuando veas este icono, tu partida se ha guardado. Me da igual, no lo vamos a pasar de golpe, o sea que... Un año después. Será mejor que me mueva. No me quiero seguir mojando. Vale, un segundito, locos. Voy a configurar los controles, ¿vale? Vale, mucho mejor. Vamos a ver. Ah, esto apesta. Una basura parece, ¿no? ¿Dónde estabas, William? Ah, no importa. Vamos, el doctor debe estar esperando. Nuestra madre, entiendo, ¿no? No es el consultorio de mi doctor. No es el consultorio de mi doctor. Ya sabes, cariño, compórtate y mucho respeto al doctor. Está bien, mamá. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, William, ¿cómo te has sentido estos días? Pues, doctor, él sigue hablando con sus amigos imaginarios. Sigue teniendo sus alucinaciones. Mamá, te he dicho miles de veces que no son amigos imaginarios. Son reales. William, nada de esas voces y alucinaciones son reales. Todo eso lo crea tu cabeza. Por eso necesito que tomes los medicamentos que te indiqué. Ah, todo eso es mentira. Son los únicos amigos que tengo y me los quieren quitar. William, compórtate. Me largo de aquí. Ah, ¿cuántas veces tendré que decirlo? Son mis amigos y yo los entiendo. Consultorio psiquiátrico del Hospital Central. Médico especialista, doctor Steven Lers. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ir por este pasillo de un lado a otro? Por ejemplo. Ey, ey, ¿qué pasa? Ah, lo que faltaba. Se fue la luz. Hostia. Hola, Will. ¿Cómo has estado? Eh, pues bien. Creo que no me deberías asustar de esa manera, Prons. Ja, ja, ja. Te pido disculpas por eso. Sabes muy bien que es parte de nosotros hacer eso. ¿Nos sale tan natural? Sí, claro, pero no me gusta mucho. ¿Que no te gusta? A veces te desconozco, William. Y además, ¿cuántas veces tendré que decirte que no vengas a ver a ese estúpido doctor? Lo que quiere de ti es el dinero de tu madre, nada más. Sí, lo sé. Yo no quería venir, pero mi mamá me obligó. No pude hacer nada. Bueno, Will, no importa. Ven, acompáñame. Tengo algo que mostrarte. Pero antes toma esto. Te servirá para entrar. ¿Entrar a dónde? Me ha dado un gorro de cumpleaños. Ya me lo puse. ¿Y ahora qué? Fiesta. ¡Hostias! ¡Wow! ¡Qué buena fiesta! Y justamente en mi habitación. Hasta parece surreal. Claro que sí, Will. Es hora de disfrutar de la gran fiesta. Con tu verdadera familia, que somos nosotros. Alejado de todos esos doctores que te ven todos los días. No te quedes ahí parado. Ven, ven. Will. ¿Cómo está mi pequeño? Hola, Agosti. Hola, señora Nancy. Cuéntanos, William. ¿Qué has hecho? Aunque ya lo sabemos. Jejeje. Eh, pues no muchas cosas. Pero al general paso mi mayor tiempo en el colegio ahora. Y Will. ¿Qué está... ¿Te está yendo bien con tus amigos en el colegio? Sí, sí. Tengo muchos amigos. Sí, amigos. Claro. En realidad no tengo amigos. Nadie se divierte conmigo. Me dicen gusano. Todos los días almuerzo solo en el comedor. Quisiera que eso cambiara. Ja, ja, ja. ¿A veces no deseas que todos estuvieran muertos? ¡Hostia! ¿Qué? Creo que está exagerando, Prons. No hay que llegar a esos extremos. A mi pequeño nadie lo puede tocar. Tranquilo, William. Tarde o temprano entenderán que deben dejar de molestarte. Eso espero. Nuestra madre. Will. ¿Mamá? William, despierta. William. ¡Hostia, qué yuyu, ¿no? Pero el gorro lo tengo. Vamos, William. Tienes que ir a la escuela. Ya son más de las siete. Espera un momento. ¿De dónde sacaste ese gorro? De la fiesta de ayer. ¿No escuchaste el ruido? Psss, por Dios, William. Si ayer te quedaste dormido en el pasillo del hospital. Mentiras. Bueno, olvídalo. Te tienes que ir ya. En la cocina te dejé tu lonchera con tu desayuno para que lo lleves. También necesito que tomes la pastilla de la mañana. Recuerda que es la que dice antipsicótico. Bueno, te quiero mucho, cariño. Que te vaya muy bien en tu día. Nos vemos en la noche para cenar. Está bien. Nos vemos en la noche. ¿Quedarme dormido? Pero si recuerdo toda la fiesta perfectamente. Estoy seguro de que no fue un sueño. Hombre, el gorrito lo lleva. Desde luego. Es la habitación de mi madre. Normalmente suele dejarla bajo llave. No tengo idea de por qué lo hace. Eso es raro. No debería beber agua del lavabo. No es para nada limpia. En la nevera hay agua fría y potable. Mucho mejor. Aquí está mi lonchera. Vale. No quieres beber agua. Ok. Vámonos. No puedo ir aún. Necesito mi pastilla. ¿Dónde está la pastilla? Me lo ha dicho antes y no me acuerdo dónde está, tío. Creo que en mi cuarto, ¿no? Aquí están las píldoras. ¿Cuál dijo que era la que debía tomar? Antipsicótico. Vale, ya la tengo. Iré a la nevera por un poco de agua. Vale. Vale. Seguir atentos también a los diálogos porque, por lo que veo, luego va a venir bien. Vale. Que tengo que pillar la pastilla. Vale, ya me tomé la píldora. Ok. Pues ya está. Ahora, si me voy, será mejor que me quite este gorro si no quiero hacer el ridículo en clases. Ok. Ah, mira, qué chulo. Voy controlándolo yo. Por el centro, supongo, ¿no? Ajá. GG. Ahí le di donde no es, tío. Le di donde no es. ¿Qué? 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 Vale. Hostia. ¡Uh! Estuvo cerquita esa. Camino abrupto, ¿eh? Desde luego. Cada vez más difícil, ¿eh? Nice. Hemos llegado, vamos a revisar todo. Está cerrado. ¿Esta niebla? Es mejor que me apresure. Voy con 30 minutos de retraso. Aquí hay una nota de la directora. Queridos estudiantes, se les informa que el próximo 15 de mayo no habrá clases. Esto debido al Festival de Calabazas del Pueblo. Atentamente su directora. Que pasen un buen día. Vale, un momento. No tengo sed. Voces. Espera un momento. ¿Qué es ese ruido? Seguro es mi imaginación. Hostia. ¿Qué ha sido eso? De un lado a otro se escucha. Qué movida, ¿no? Es mala idea. Es la puerta del comodoro y no es momento para comer. Tengo clases. Vale. Hay que ir hacia allá, entonces. Tranquilidad. Qué tranquilidad. Por aquí nada, ¿no? Ey, miren, llegó el gusano. Ja, 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 ja. Ja, 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 je, je, je. Dejen de burlarse de su compañero. Te tendré que bajar puntos por lo que dijiste, Chuck. Haga lo que quiera, maestra. Ja, ja, ja. Buenos días, William. Bueno, quiero decir buenas tardes, ya que estas no son horas de llegar. Llegas 37 minutos tarde. Eso te afectará en tu calificación del mes. Lo siento, profesora. tuve algunos inconvenientes en mi casa. Toma asiento, William. Es Scott. Es Stuart. Él es Ethan. Chuck. Bueno, continuamos con la clase. Volvemos con la definición de narrativa. ¿Es un género literario fundamental o permanente? Bueno, pueden salir a desayunar. Recuerden que tienen 30 minutos. Ok. Por fin el receso. ¿Qué hambre tengo? Iré al comedor. Vale. El comedor. Ey, William. Espera. La verdad lo siento por lo que te dije en el salón. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, lo estoy diciendo en serio. Está bien, Chuck. No te preocupes. Es más, ¿por qué no nos acompañas al final del día al parque abandonado? Solemos jugar y pasar el rato ahí. ¿Qué dices? No suelen invitarme a ningún lado, pero bueno, me voy a pasar por allá. Vale, muy bien. Entonces nos vemos. Nos vemos. Te van a calentar, loquete. Qué raro estuvo eso. ¿Ya dejarán de molestarme? Lo dudo. Yo creo que te van a calentar, Maffreyno. Veremos a ver. Vale. Hay que ir por aquí. ¿Por qué nunca hay nadie aquí? Siempre me toca comer solo, aunque no me desagrada. No tengo tiempo para nadie. Vale. Ni le pedí nada. Pues aquí mismo, ¿no? Ah, otra vez vegetales. Y así se resume un día en el colegio. Aburrido, solo y triste. Pero hoy me invitaron a ir al parque abandonado. Tengo un mal presentimiento. Y yo también. Hace mucho tiempo no vengo a este lugar. La última vez fue cuando tenía nueve años y recuerdo que estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué lo habrán abandonado? Crazy Land. Hola, chicos. Ah, hola, gusano. Digo, digo, William, perdóname. Está bien, Chuck. Estamos viendo cómo hacer funcionar los carros chocones. Eso aquí en España se llama coches de choque. Que viene a ser lo mismo. Vamos. Yo creo que no van a funcionar. Están totalmente dañados. No digas eso, Scott. Tienen que tener reparación. Según mis cálculos, solo falta arreglar el generador de electricidad que está dañado. Y también hace falta encontrarlo, ya que no sabemos dónde está. Ja, ja, ja. Ay, sí, sábelo todo. ¿Cómo crees que arreglaremos un generador de electricidad? Pues yo sí puedo arreglarlo, ya que soy más inteligente que ustedes con diferencia. Lo que tienes de inteligente lo tienes de arrogante. ¿Cómo has dicho? Ahora sí, te las verás conmigo, Scott Johnson. Bueno. Ya, paren. Parecen unos idiotas. Comenzó él. ¿Por qué no le mostramos la sorpresa a Will? ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Que acaso no recuerda la sorpresa? ¡Ah, esa sorpresa! Ven, Will, acompáñanos. Verás. Tu sorpresa está detrás de esa puerta. Vamos, Will, te gustará. Entra, Will. Entra. Ja, 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 ja. ¿Querías que te dejaríamos de molestar, gusano? Confía en ustedes, por favor. No me dejen aquí solo. Cállate, gusano. Rápido, Scott. Pon esos talones de madera para que no pueda escapar. Ey, por favor, no me dejen. Por favor. Dile a tus amigos imaginarios que te rescaten. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Je, 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 je. Adiosito, William. Ey, esperen. No se vayan. Por favor, que alguien me ayude. Ayuda. Pobrecito, Teo. ¿Ahora qué hago? Tengo mucho miedo. Ey, Will. ¿Pronch? Sé fuerte, mi pequeño. Pronto sabrán con quién se han metido. Muy pronto lo sabrán. Ey, ayúdame a salir, por favor. Pronto. Ayuda. Hostia. Buen sustete. Me lo comí enterito. Algo va a venir entonces. Si me puedo esconder ahí. Vamos viendo todo. Es un generador de electricidad. No estoy seguro si funciona. Creo que con gasolina debería encender. Un panel con motones no funciona. Necesita electricidad. Vale. Os hace falta un millón de gasolina para arrancar esto. Uy, 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 uy. Dios. Oh my God. Está cerrada. Me hice popó encima Por aquí no hay nada Puede servir para refugiarse esta habitación Entiendo ¿Eso quiere decir que viene el tío o qué? ¿Esa flecha? Mira la gasolina Un bidón de gasolina, será mejor que lo lleve Me debe servir para algo Vale Esto al generador Me quité la cámara locos para sacar miniatura de ahí O tener una posible miniatura Buen esquive Maquinón Vale, esta está cerrada A ver dónde era el generator Creo que era por aquí Bueno, ya coloqué la gasolina Supongo que si presiono este botón En general debería funcionar Veamos Premio Wow, funcionó Vámonos Tormenta Tormenta Eso parece Oh sí, una salida por fin Desde aquí puedo ver todo el parque Pero no puedo saltar desde este segundo piso Me partiría las piernas Necesito una cuerda para poder bajar Una cuerda Esta misma Hay unas cuerdas colgando del techo Me podrían servir, las tomaré Vale Es no suficientemente larga para poder bajar Necesito más cuerda Vale Nos tiene que haber Hay que ir atentos al techo Mira, aquí hay más Más cuerda, la tomaré No puedo usar esto aquí No, no Y lo que quiero Es que lo combines No se puede combinar Igual hay que ponerlas Las dos allí directamente ¿No? Entiendo que la criatura Esa que hemos visto Es también fruto De nuestra imaginación ¿No? Vale Pero como combinamos Igual es que hace falta más Ahora falta más Probablemente Probablemente Haga falta más Creo que ya es suficiente cuerda Las uniré con nudos Para formar una cuerda más larga Vale Pues ya está Digo Es que igual hay que combinarlas ¿Sabes? Pero no Vale 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 Ya tengo la cuerda Pero necesito un lugar Donde atarla ¿Cuál puede ser un buen lugar? Pues esto de aquí No puedes usar esto de aquí La columna quizá Puedo atar la cuerda De esta columna Creo que servirá Nice Vale Ya está puesta Es hora de bajar Mira los talones Que me han puesto los perros Para que no saliera Ya está puesta Y la bici Al menos tuvieron la amabilidad de dejarnos la bici, ¿sabes? Ay, por Dios, Will, me tenías preocupada Mírate, estás todo mojado, te puedes resfriar ¿En dónde estabas? Mis compañeros de clase me invitaron a jugar al parque abandonado William, sabes que no me gusta mucho ese lugar, es peligroso Pero de todas maneras, ¿cómo la pasaste con tus amigos? ¿Bien? Muy bien, mamá Muy bien ¿Dónde estoy? Espera un momento Aquí es donde solíamos jugar béisbol mi padre y yo Un sueño, quizá Aún sigue escrito la puntuación de nuestro último juego Ey, William ¿Papá? ¿Eres tú? Wow, sí eres tú No sabes cuánto te extraño, Will Quisiera jugar al béisbol como solíamos hacerlo ¿Cómo me gustaría, hijo? Pero como sabes, estoy en otro plano terrenal Y tengo algo importante que decirte Vale, ¿qué tienes que decirme? No dejes que esos monstruos dominen tu cabeza Tú eres más fuerte Controla a tu cosmos cerebral ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué monstruos? ¿Mis amigos imaginarios? ¿Papá? ¿Estás ahí? Hostia Ah, mi cabeza Qué sueño tan extraño tuve ¿Y mi mamá? De seguro salió más temprano al trabajo Y yo debo irme ya Se me hace tarde Pastilla o no? Vale, el medicamento Vale, ya la tengo Iré al refrigerador a por un poco de agua Una nota Una nota de mi madre A ver qué dice Buenos días, Will Tuve que entrar más temprano al trabajo hoy No se te ocurra abrir la llave del lavabo en el baño En serio, no la abras ¿Eh? ¿Qué pasará con esa llave? Vale, veamos qué tenemos por aquí Abrir el grifo Veamos Yo veo que esta llave funciona perfectamente ¡Ah! Bueno, retiro lo dicho Demasiada agua ¿Ahora cómo hago para parar esto? Necesito una especie de tapón o algo parecido Hostia, la que has liado, loco Que se inunda La lonchera En esta gaveta hay un tapón de tubería Específicamente lo que estoy buscando Vale, un segundo Vale, no puedo tomarme la pastilla aún Habrá que hacerlo del tapón primero Tiene pinta, ¿no? Este tapón debería servir Perfecto, dejó de salir agua ¿Y ahora qué hago con todo este agua? Pues por los momentos se quedará así No tengo más tiempo Debo irme a clases La que has liado tú Me dio baño inundado, chaval Oh my grossness La pastilla, loco Vale, ya me tomé la píldora Ok Ahora sí me voy Vamos allá Cerrado Vamos a revisar todo otra vez Nota de la directora Queridos estudiantes Les informa la terrible noticia Que el estudiante Stuart Méndez Se encuentra desaparecido Esto ocurrió la noche de ayer Si sabe o sospecha de algo Por favor, informar a las autoridades Stuart, qué extraño Stuart era uno de los que estaba ahí, ¿no? ¿O no? No tengo sed Parece que no hay nada por aquí Ah, hola, Pronch Hostia Ya ha comenzado Poco a poco te dejarán de molestar ¿De qué hablas? Recuerda que hacemos todo por ti, Will Porque te amamos Ok, no entiendo nada Te estamos observando, William Observando ¿Qué fue todo eso? ¿Qué fue todo eso? Mala idea Vale, a clase El cartel de desaparecido Entiendo que es eso, ¿no? Buenos días, William Buenos días, profesora Pase, adelante Es el puesto de Stuart Está desaparecido Va a ir cayendo uno a uno Bueno, continuamos con la clase Recuerden que hoy es el examen de matemáticas Espero que estén preparados Bueno, pueden salir a desayunar Recuerden que tienen 30 minutos No dicen nada Esto está muy calladito Hoy, ¿no? Están muy suavecitos ¿No creéis? A ver, me dirá algo Fuera de aquí, niño Vale, disculpe Vieja amargada ¿Qué dijiste? Eh, nada Ah, otra vez vegetales Otro día más de colegio Hoy tengo consulta Con mi psiquiatra Tú tienes la culpa Disculpa, ¿qué dices? Que tu mami te está esperando, cariño ¿Vale? What? ¿Por qué siempre tardas tanto, William? Buenas noches Buenas noches, doctor Supo la noticia del niño desaparecido En tu colegio, Will La verdad que estoy impactado Pues sí, es bastante fea la noticia Es una pena Bueno, William Por favor, dile que no Bueno, William Por favor, dile que no me haga daño ¿Cómo? ¿De quién habla, doctor? Dile que se detenga, William Por favor ¿Qué le pasa, doctor? Dile, dile, dile William ¿Eh? Respóndele al doctor ¿Te has tomado los medicamentos? Sí Tomo mis pastillas todas las mañanas Sí, tomo las pastillas Pero no soy bien para nada Sí, tomo mis pastillas todas las mañanas Muy bien El antipsicótico es necesario que lo tomes Sí, lo entiendo ¿Sigues escuchando esas voces? Sí, no me está gustando ¿Qué es lo que no te está gustando? Sí A veces me asustan Aparecen en momentos inesperados ¿Qué tipo de cosas te dicen esas voces? Cosas que hablaría un niño de 13 años con sus amigos Disculpe, pero prefiero no hablar de eso Es difícil poder ayudarte así, William Necesito que me cuentes qué te dicen Eh, no es nada relevante, doctor Conversaciones convencionales ¿Seguro, William? Necesito que no me ocultes nada, por favor Estoy seguro No digo mentiras Son solo pláticas comunes y corrientes Eso espero Bueno, William Eso es todo por hoy Estudiaré mucho más a fondo tu caso Nos vemos en la próxima consulta Que pasen feliz noche Adiós Que pasen buena noche, doctor Vamos, Will Pon un poco de tu parte El doctor el siguiente que palma Bueno, la casa inundada Pero que esto de este agua Te dije que no abrieras la llave, William Lo siento Solo quería arreglarla Ah, ahora como saco todo este agua No fue mi intención Lo siento Ah, bueno, cariño Ve a dormir Mañana resolvemos esto Ve a dormir mañana Vale Felicidades Has encontrado un coleccionable Ah Ok Pensé que era la fantasma Liándola Ven William ¿Estás contento? ¿Por qué lo estaría? Ya quedan cada vez menos ¿Menos qué? ¿De qué hablas? Muy pronto lo entenderás todo Muy pronto Recuerda que te amamos, Will Se los están cargando a todos, tú Ir a la nevera por un poco de agua Vale Parece que ya está arreglado Buenos días, Will Hola, mamá No fui a trabajar hoy Me quedaré limpiando la casa Espero que no me despidan por esto Bueno, lo siento por lo de la llave No te preocupes, William Deberías irte ya mismo Se te hace tarde Hoy te toca comer en el comedor No hice desayuno Está bien, mamá Vámonos Me voy Digo, lo que molaba el caminito Es esquivando cosas, tío Solo te lo hacen al principio Cerrado Hay que revisar todo Otro desaparecido de veras Se me olvidó la tarea de biología No puedo entrar sin esa tarea Voy a reprobar ¿Ahora qué hago? Aquí hay una nota de la directora Desafortunadas noticias para la escuela Aumentan los casos de desaparición en dos No solo el joven Stuart Méndez Sino Scott Johnson Es el joven recién desaparecido Necesitamos el apoyo de todos Para poder llegar al caso No puede ser ¿Por qué está pasando todo esto? Ah, hola, gusano Quiero decir William Ja, ja, ja Hola, Ethan ¿Por qué no estás en clase? Por sacar la mejor calificación en el mes Y por ser el mejor de la clase con diferencia La profesora me dio el día libre Así que lárgate de mi vista Ey, pero necesito que me ayudes con mi tarea de biología Se me olvidó por completo hacerla Quería ver si me podrías prestar la tuya Ja, ja, ja ¿Eso es un chiste? No es ningún chiste Lo estoy diciendo en serio No, gusano Largo de aquí Vas a palmarlo, ¿sabes, no? No hay nada aquí esta vez Vale, pues a suspenderla Tengo que convencerla de alguna manera ¿Cómo? En serio necesito tu ayuda Si no, reprobaré el mes Haré lo que sea Tal vez Si logras superarme en Rocks and Sips Superar tu récord, dices Exactamente Si lo logras, tendrás la tarea Vale, intentémoslo Tengo que decirte que nadie me ha logrado superar Ya lo veremos Suerte, gusano Vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Esquivar, entiendo Si, hay que ir esquivando Ahora entiendo por qué se llama Rocas y naves Vale, facilito superarlo Ya está superado Boss fight ¿En serio? Oh, ¿qué dices? No lo vi Hay que cargarse al boss también, eh Por lo que veo Vale, vale Vamos a ver Vale, hecho Joder, macho El fuego también te mata ¿En serio? Oh my god Pero si es super fácil, tío Estoy muriendo por tonterías What the fuck A ver Vamos a ver Tercer try Lo que se hace por aprobar, eh Igual no es la lía, eh También te lo digo Uy Joder No se puede complicar tanto la vaina Has ganado Y La verdad es que me sorprendes, William Además de superar mi récord Venciste al jefe final Sorprendente Aquí está la tarea Vale, muchas gracias Sin esta tarea estaba perdido Aún así yo creo que igual nos la ha liado ¿No? ¿No crees? Buenos días, William Me imagino que hiciste tu tarea ¿Es así? Sí, la tengo justo aquí Aquí la tiene Muy bien Voy a sentarte Bueno, sé que es muy triste lo que estamos pasando Ya los encontraremos Bueno, pueden salir a desayunar Recuerden que tienen 30 minutos Solo queda el rubito Bueno, y el que nos ha ayudado con la tarea Igual ese se libra, ¿no? Puede ser Está abierta la de ahí A ver el baño ahora Nada Wow, primera vez que veo esta puerta abierta ¿Qué habrá ahí dentro? Ey, ey Alguien cerró la puerta Ja, 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 ja ¿Chuck? Exacto, William Vamos, amigo Déjame salir, por favor Ja, ja, ja No, gusano Tú te quedas ahí encerrado La puerta está cerrada con llave Así que adiósito Ey, por favor No te vayas Haré lo que sea Ey, ¿alguien? Por favor, ayuda ¿Y ahora qué hago? Ni modo Está cerrada con llave Ey, Will Prons Jejeje ¿Cómo lo supiste? ¿No será porque escucho tu voz? Ah, sí, cierto Soy tonto Ey, Prons ¿Podrías darme una mano para poder salir de aquí? No dudes con eso, mi pequeño Will Ja, 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 ja Pronto él se habla de quién es el que manda aquí Eh, vale ¿Pero de qué forma me vas a ayudar? Tú tranquilo, Will Ten un poco de paciencia Aquí hay tres libros Parece que no puedo tomarlos Están como pegados Por lo que veo son relatos de hace ya algunos años Un momento Nada por aquí Vale, por esa no es Por la primera Tampoco Vale Tabla Arriba Derecha Luego esa Ahora Quizá Esta No Ok Pues es Esta Luego sería Esta Esta Vale Según los tres libros Esta es la última Ya lo veremos Pues al parecer sí Ya no veo las mismas cuatro puertas molestas Aquí hay un hueco en la pared Pero no es lo suficiente más grande como para que yo pase Creo que con un buen golpe lograré abrirlo más Pero mis puños no están tan desarrollados como para romper una pared Algún objeto, mara falta ¿En serio? También aquí abajo se pusieron a escribir esto ¿Hasta cuándo tendré que aguantar lo mismo de siempre? Gusano, gusano Espera un momento ¿Esto está hecho con sangre? Dios, ¿qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Hostia Corre Forest Me engancha ¿Qué demonios ha sido eso? Ah, mi cabeza Necesito salir de aquí Aquí hay una nota Quiero que todas estas cajas estén en el camión a primera hora de la mañana Espero te haya quedado bien claro Pedazo de inútil No te pago para que te la pases durmiendo Gusano insolente Puah, parece que el jefe se molestó Afortunadamente soy un niño y no trabajo Martillo, ¿no? A ver, dejarlo ahí Martillo me servirá para algo El martillo Porque el pico dice que está en mal estado, ¿no? ¿Puedo coger todo? De momento solo cojo el martillo Dime, ¿qué le vamos a decir? Creo que esta vez sí se volvió loco ¿Hola? Ah, Will Qué susto, por Dios ¿Qué hacen aquí? Acompañándote Acompañándome, pero si estoy encerado y perdido en este lugar ¿No pueden ayudar? Me temo que no, Will Prons nos lo prohibió ¿Qué? ¿Por qué? Will, él está algo cambiado Es mejor no hacerlo enojar Pero... Lo sentimos What the fuck? Bueno, la pared ya está rota Veamos qué hay del otro lado Ah, esas rocas cerraron el paso No hay vuelta atrás Aquí hay una nota Si llegaste hasta aquí, buen trabajo Me descubriste Esto no es lo que parece O sí Que quede claro que no estoy loco Qué miedo ¿Quién habrá escrito esto? ¿Tendrá que ver con los niños desaparecidos? La verdad no tengo idea Pero debo salir de aquí Por Dios, ¿qué es esto? Está cerrada Al parecer necesito una llave ¿Qué es esto? Tiene muy mal olor Está algo suave Y siento pequeñas cosas Que se mueven en su interior Nada que pueda hacer con esto En serio Qué terrible olor Igual que las anteriores Espera un momento Al tocar está Siento algo diferente en su interior Intentaré sacarlo Vale, es una llave El camino está bloqueado Por estos barrotes Pero puedo ver Que hay algo más allá Interesante el juego, ¿no? Está chulo, tío Está chulo, está chulo No me siento nada bien No, no He comido nada Esos niños desaparecidos Que tienen que ver conmigo Creo que me voy a desmayar Les hemos hecho algo Yo creo, ¿eh? Nosotros William, no sabía que te molestaban En el colegio Siempre lo han hecho ¿Cómo es posible Que te hayan dejado Encerrado ahí solo? Sin comida Sin nada ¿Qué clase de educación Reciben esos niños? Si no fuese por el conserje Estarías aún allá abajo Hablaré con la directora Para que ponga orden No, si no Ellos la pagarán conmigo Aún peor Veremos qué hacemos Pero eso no puede seguir así Bueno, que pases buena noche, Will Espero te haya gustado la pizza Sé lo mucho que te gustan Mamá, no sabes lo mucho Que extraño a papá Cada día lo recuerdo más Y cada día más me duele Sé fuerte, William Él ya no está entre nosotros Sé fuerte Cuanto te extraño Nada por aquí ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo tan oscuro? Está abierta Es un cuadro ¿Una cámara? La cámara de mi madre Es el baño de mi madre Está cerrado con llave Hostias Dios Hola, Will Me alegra encontrarte por aquí Pronch, ¿eres tú? Así es, mi pequeño niño Pero estás algo cambiado ¿Pero de qué estás hablando? Soy yo Pronch, el mismo de siempre Pero Me causas terror ¿No se supone que eres mi amigo? Niño insolente Por culpa de tu ignorancia Te quedarás en mi mundo para siempre ¿De qué estás hablando? Cállate Ellos ya están muertos Muertos Tenta liberarte y salir de aquí Si puedes Ja, 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 ja What the fuck Pero qué extraño ¿Qué hace esta llave aquí dentro? Será la del baño Imagino, ¿no? Voy a revisar todo Qué susto Mejor apagado La he abierto Virgordina Hostia ¿Pero qué pasó aquí? Por Dios, qué horrible Un momento Entre toda esa sangre y trozos de carne Hay una nota Es la letra de mi madre A ver qué dice 20 octubre de 1988 Hace una semana se diagnosticó Su enfermedad terminal El tumor está acabándolo Por dentro No tengo el dinero suficiente Para costear su operación ¿Qué debo hacer? Dios mío Ayúdame Hostia ¿Se refiere a nosotros? Entiendo Hola, Will No me hagas daño, por favor Te lo pido Ey, no tienes por qué temer Soy Ed Y me puedes decir Pues Ed Jejeje No sé qué decir Tranquilo, estoy aquí para ayudarte Puedo sacarte de este sueño macabro ¿Sí? Te cuento que soy un aficionado al arte Si metes una pintura digna Seré muy feliz Y por supuesto que te sacaré de aquí Vale, veré qué puedo hacer Muy bien, suerte entonces La de la madre, ¿no? Ah, no A ver Una pintura digna Y yo qué sé No hay nada más What the fuck? Ah, tendré que hacerle una foto Una interesante Ya, ¿no? Un par de ellas, ¿no? Hacemos Vamos a hacerle a todos Porque te digo yo que Va a andarse con Con especialidades Para hacer tomar fotos A las partes de un retrato completo Será mejor que las combine Ahí está Vale O sea, había que hacer foto a todo Realmente No ¿Qué tal esta pintura? ¿Te gusta? Wow Lo veo y no lo creo El grito de Edvard Munch La versión más famosa Se encuentra en la Galería Nacional de Noruega Y fue completada en 1893 ¿Será esta la pintura genuina? Ja, ja, ja Supongamos que sí ¿Te gusta? Que si me gusta Me encanta Muchas gracias Will Creo que podemos ser buenos amigos ¿Qué te parece? Sí, ¿por qué no? La verdad pensé que eras malvado ¿Malvado yo? Para nada Malvado y aterrador Es ese tal Prons Deberías tener cuidado con él La verdad es que tienes toda la razón A veces tiene un comportamiento muy extraño y aterrador Y siento que me domina Vamos Will No dejes que ese Que ese bueno para nada ¿Eh? Que ese bueno para nada te haga hacer cosas que no debes ¿Cómo? Tú lo controlas a él ¿Ya se te olvidó? Todos somos personajes de tu cosmos cerebral Qué sueño tan raro tuve Qué extraño Ya no quedan píldoras Parece que alguien está tocando la puerta ¿Quién podrá ser? Se va a caer la puerta de tantos golpes Ya voy, ya voy Hostias Buenos días ¿Casa de la familia Osler? Eh... Sí ¿En qué le puedo ayudar? Tú debes ser el pequeño William, ¿cierto? Sí, es correcto Bueno William, nos presentamos Soy el agente Paul Myers Encargado de la investigación de los niños desaparecidos en tu colegio Me acompaña el oficial John Gordon Un placer ¿Se encuentra tu mamá? Se debe estar arreglando para salir Está en su habitación La voy a llamar Está bien, esperaremos aquí Ya voy, cariño ¿Quién toca la puerta? Es la policía Necesita hablar contigo ¿La policía? De seguro es por los niños desaparecidos en tu colegio, Will Veamos a ver en qué les podemos ayudar Buenos días, señora Melinda Buenos días, oficiales ¿En qué les podemos ayudar? Soy el encargado de la investigación sobre los niños desaparecidos en el colegio de Hacetown Venimos a realizarle una serie de preguntas a su hijo William Espero que no sea mucha molestia No, para nada Vamos, Will Muy atento a las preguntas de la gente Está bien Muy bien, William ¿Cuándo fue la última vez que viste a los niños desaparecidos? Hace dos semanas No los trato mucho a que digamos Hace dos días Jugamos en el parque abandonado ¿Qué decimos? Vamos a decir la verdad Vale, William De acuerdo a la sinceridad ante todo Vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo estoy en relación con tus compañeros de clase? Muy buena La verdad me tratan excelente No es lo mejor Siento que no me tratan muy bien Prefiero no comentar nada al respecto No es lo mejor Entiendo Siguiente pregunta ¿Dónde estuviste las dos noches en las que los niños desaparecieron? Estuve aquí en mi casa No soy de salir por las noches Durmiendo ¿Qué más pude estar haciendo? Estuve aquí en mi casa No soy de salir por las noches Está bien, William Por ahora eso es todo ¿Ya terminamos? Aún no Necesitamos revisar la casa ¿Ahora? Pero necesito ir a clase Se me hace tarde Revisaremos la casa rápido Vamos, William Dejemos que hagan su trabajo Bueno, está bien No serán ni cinco minutos Hemos dicho la verdad Muy bien No encontramos nada sospechoso Algo que nos lleve A encontrar al culpable Espero que puedan encontrar algo pronto Eso espero, señora Este caso se me está yendo de las manos Las cosas no me cuadran Este pueblo era muy tranquilo No solían pasar cosas como estas Pero bueno Gracias por su colaboración Que pasen buen día Hasta luego Vamos, William Te tienes que ir al colegio Ya es tarde No me dio tiempo Para prepararte el desayuno Hoy toca comer en el comedor del colegio Bueno Te quiero, cariño Que pases un bonito día Nos vemos, mamá Vale Habrá algo por aquí No Juegos coleccionales machos Yo no sé dónde los meten Sinceramente Oh, oh Prons Vengo y necesitas saber algo ¿Eh? Pero tengo clases Sígueme ¿Qué? Hola Baja por las escaleras ¿Sí? No Otra Aquí otra vez no Prons ¿Dónde estás? No abre Necesito un código Para poder abrir la puerta Cuarta Cuarta Chuk Vale Cinco Es el último dígito Tercera Izan Seis Vale, a ver Vamos por orden Primera Stuart Uno Segunda Scott Tres Tercera Izan Seis Uno Tres Seis Ah, mira Por aquí es por donde entramos Antes Vale Uno Tres Uno Tres 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 Prons Prons Qué susto ¿Dónde estabas? Pues dando unas vueltas ¿Qué haces aquí? Lo sabía Tú estás detrás de los niños desaparecidos No puede ser, eso es mentira. No puedes ser tú. Se supone que eres mi amigo, mi único amigo. Al final todos ellos te molestaban. ¿O no, William? Lo hice todo por ti. Por Dios, no puede ser. La vida de esos niños, ¿ahora qué voy a hacer? Espera un momento. Tú no eres real. ¿Qué quieres decir? Tú eres solo una alucinación más en mi cabeza. Nada de esto es real. Claro. No hay niños desaparecidos. Tú mismo lo has dicho, William Osler. Yo no existo. Soy un producto de tu imaginación. Y, si no existo, ¿quién lo hizo? Tu mente es una galaxia entera, llena de cosas retorcidas como yo. Y créeme algo, esos niños están muertos. Espero te des cuenta pronto quién fue el culpable. Nosotros. Valera, uno... Tres, seis, cinco... Logrado abrir la puerta. Tres, seis, 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 seis. Uy, qué mala pinta. Entonces, William, ¿ya sabes quién es el asesino de los niños? Ya ni sé en qué pensar. Lo único que sí sé es que eres un ser despreciable. Ja, 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 ja. Y eso que no has visto en mi verdadera forma. Sí la he visto antes. La araña esa, ¿no? Qué bien. Ja, 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 ja. Será mejor que corras, William. Si no quieres morir, claro. Ja, 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 ja. Corre, niño, corre. Toma, perro. Ahora qué. ¿Qué? Hostia. Buena, buena. ¿Cómo vas a pillar lo que? Te vas a pillar lo más grande. Hay que darle con este ahora. ¡Oh, mierda! Mierda. Se fue. Ahora sale allí la rata. Bueno. Bueno. ¡No! Mierda. Habría que llegar al del centro. No me deja. Mi cordura está al límite. ¿Qué debo hacer? Tú me has reventado, ¿no? Pero ¿y cómo? O sea, no entiendo. Me ha destruido, ¿eh? ¿Por qué ha sido? ¿Porque me he quedado parado quizá o qué? No, si vuelvo a salir, ahí se fue. Se fue. No, no entiendo. Vale, vamos bien. Es que viene muy rápido el Menda, tío. Buena. No le entiendo eso. No le entiendo por qué muero. No le entiendo por qué muero. Pero es que viene, o sea, no entiendo. Tengo que entrar, sí o sí. O sea, no entiendo. Igual es porque se me acerca mucho. No sé. No entiendo la mecánica. No lo pillo. No lo pillo. Mientras que Brom se está quemando, puedes aprovechar para pasar por un lado. Ah, vale. Vale, vale. Eso cambia las vainas. Hostias. Mierda. Se me cortó hasta el estornudo. Me la lía. Mierda. 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 Un momentito, locos. Me voy a quitar la cámara para ver si de aquí puedo sacar una miniatura chida. Vale. Vale, ahora me la pongo. Mierda. No se cargó. Estoy fuck it. Creo que muero. Venga, loco. Venga, loco. Bueno. Estoy a punto de petar, ¿eh? Bueno. Ahora, la clave era lo del fuego, tío. Llegó tu hora. Espero se encuentre bien. Hostia. Tranquila, Melinda. Todo estará bien. Pronto se recuperará. Pronto se recuperará. Dios mío. Dios mío. Complicado de aceptar. La realidad es algo que no se puede evitar. Hay que ser fuerte. Te volveré a ver en ese lugar especial. Pero no entiendo lo del tumor. La nota es el tumor. O sea, era el niño que tiene el tumor. Entiendo. Eso era lo que hablaban los padres por lo que discutían al inicio. Vale, sí. Es el niño el que tenía el tumor. Pero... Entonces, todo esto ha sido... Que lo ha vivido el niño en... En coma. O sea, lo ha soñado estando en coma. Puede ser, ¿no? Si te ha gustado el juego, le das por haberlo completado y llegar hasta aquí. Agradecimientos especiales a mi familia, a mi papá, mi mamá y mi hermano, a mis verdaderos amigos que siempre me apoyaron y creyeron en mí desde el principio. Historia mega triste. La verdad, ¿eh? Muy triste. Muy, 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 muy triste la historia, ¿eh? Puff. Telita. Telita. Juegazo. Ahí lo tenéis. Y cosi, loquetes. Gratuito para dispositivos móviles. Si os ha molado, os invito a que lo experimentéis por vosotros mismos. Me ha gustado mucho. Sí, señor. Historia muy conmovedora. Además. Más. Mortados finales. Una horita, 23. Mortos totales, 3. Coleccionables, 1 de 3. Final, reencuentro. Quedas en bicicleta, una. Tal. Este es el que hemos conseguido. Felicidades, has completado el juego para volver a jugar, que era una nueva partida. Muy chulo. Muy chulo. Sí, señor. Sebastián Gómez, loquete. Eres un pro. Me ha gustado mucho. Si a vosotros también ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro comentario. Suscribiros al canal si no le estáis para más cositas de este estilo. Esto de extras, ¿qué es? ¿Esto para qué es? Ah, mira. A ver. William Mosler, un niño de tan solo 12 años de edad que sufre de un padecimiento psicológico, la cual lo conlleva a tener fuertes alucinaciones y dolores de cabeza. Es un joven retraído, no le gusta hacer amigos. Siempre quise una consola de videojuegos, pero su mamá le decía que era una pérdida de tiempo. Pasa su tiempo en el colegio y charlando con sus amigos imaginarios. Dentro de su cosmos cerebral esconde cosas que no necesariamente son buenas. Harry Osler, el padre del pequeño William, un adulto de 48 años de edad. Está casado con Melinda Jones. Le gusta hacer viajes familiares a la montaña, aprovechar el paisaje para tomar buenas fotografías. Trabaja como fotógrafo profesional para el periódico del pueblo. Es fanático del béisbol, apoyando al equipo local llamado Los Azules de Haystown. Pasa su tiempo libre con su hijo Will, jugando al béisbol. Melinda Jones, madre del pequeño William. Está casada con Harry Osler. Tiene un cargo administrativo en la central petrolera en las afueras del pueblo. Trabaja 14 horas al día por un sueldo mínimo, lo cual la lleva a casi no ver a su familia y a no conseguir el aporte económico suficiente. Es una mujer muy ocupada. Si no está trabajando, está haciendo deberes de la casa. Bronch, mascota del equipo local de béisbol, de Haystown Blues. Es uno de los amigos imaginarios de William. Se supone que es un traje con alguien dentro. Hasta ahora no se sabe qué hay dentro. Tiene comportamientos extraños, un extraño sentimiento de venganza y una forma de enfadarse por cosas insignificantes. Siempre lleva un bate o un guante de béisbol y se pasa el tiempo de fiesta en la habitación de William. Es curioso que la música a todo volumen no sea escuchada por los vecinos, ¿no? Gosti, fantasma carismático y muy asustadizo. Es uno de los amigos imaginarios de William. Suele conversar mucho con William. Lo apoya ante cualquier situación. No se lleva muy bien con Bronch, aunque obedece todo lo que él diga. No todos los fantasmas son malos. Este es el que más mola. Señora Nancy, una anciana carismática de aspecto repulsivo, pero con un gran corazón de madre. Cuida ante cualquier circunstancia a William dándole apoyo y protección. Es muy lenta y apacible. Suele cocinar para todos, especialmente para William. Es curioso que la comida que prepara no tenga sabor, ¿no? Bronch y Cópata. Otra faceta de Bronch, la cual su principal instinto es matar por venganza. No le importa si su víctima es un ser querido. No se detendrá hasta lograr su objetivo. Tiene fuertes patas parecidas a las de una araña que le permiten trepar en cualquier lugar con agilidad y rapidez. Emana un fuerte olor a algo muerto o en descomposición y siempre desprende pedazos de carne pútrida de su abdomen. El mal se hace notar. Doctor Steven Lerz, el doctor psiquiatra del Hospital Central de Hacetown. Ed, es un ser creado por la mente de William con aspecto macabro y muy tétrico, pero con un amor incondicional al arte. Pero no es ningún artista. Es chistoso, carismático y muy inteligente. Está dispuesto a ayudar a quien sea, pero si recibe algo a cambio. Él es Ed y puedes llamarlo Ed. Chuck Smith, estudiante del Instituto de Hacetown, compañero de William. Es un niño de 13 años que se comporta mal, que abusa de sus compañeros de clase y los llama con nombres desagradables. Sufrió la pérdida de sus padres a los tres años, lo que le llevó a vivir con su abuela el resto de su vida. Ethan Taylor, estudiante de la secundaria Hacetown, compañero de clase de William. Es un niño consentido de 12 años de edad. Le encanta presumir sus excelentes calificaciones con los demás, lo cual lo lleva a ganarse el odio de sus compañeros. Es muy consentido por sus padres. Siempre tiene su consola portátil de videojuegos en su mano. Su videojuego favorito es Piedras y Barcos. O sea, Piedras y Naves. Scott Johnson, estudiante de la secundaria Hacetown, compañero de clase de William. Es un niño de 12 años de edad. No tiene muchos sentimientos. Obedece las órdenes de Chuck. Posee mucha fuerza. Sus padres lo abandonaron a la edad de 7 años. Desde entonces vive con su tío. Stuart Méndez, estudiante de la secundaria Hacetown, compañero de clase de William. Es un niño de 12 años de edad. Muy tranquilo y pasivo. Pero se deja dominar por los demás, llevándolo a hacer cosas indebidas. Vive con sus padres a las afueras del pueblo. Maestra Elizabeth, maestra docente de la secundaria Hacetown. ¿Vale? Pues eso sería todo, loquetes. Ahora sí me despido. Si os ha molado, reventad el botón delicazo, apoyadlo con vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis. Nos vemos en la siguiente, con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!